A mí es una vergüenza, debido a que hace así, a 4 o 5 horas atrás, el ministro Trota había dicho que no se iban a suspender las clases, que el contagio, tanto Trota como la ministra de Salud, la doctora Bisotti, habían dicho que dentro de las fábricas y dentro de las escuelas no estaba el contagio, y sin embargo cierran las clases. Me parece que es una medida muy apurada, y siempre cortan por lo más fácil. Hubiesen cortado el fútbol, como se vio en la tele, que ganó Defensa y Justicia, están todos festejando. Hay otras cosas para recortar, yo creo que las clases le hacen mal a los nenes, en todos los niveles, ¿no? Y que, bueno, también se decía que no respetaban las burbujas, los protocolos, ¿eso cómo lo viste vos en este caso en el jardín? Mirá, mi nena va a salir de 5 años y como ven que están todos parados ahí en la liñita, los respetaban a rajatabla y mismo dentro del jardín se respetaba. Por lo menos en esta institución, no sean las demás, yo hablo por lo que sé. Y bueno, con este anuncio, con esta modificación, esto también modifica justamente la vida de los padres, ¿no? Porque tienen que nuevamente volver a adaptarse a esto. Sí, sí, más que nada en el tema de los trabajos también, porque hay modificaciones en los horarios que perjudican y perjudican a las empresas también. No, a mí la verdad que no me gusta, pero bueno, la acatamos. Acá en el jardín, por suerte, dan clases virtuales. El año pasado ellos tuvieron clases virtuales, pero no es lo mismo que la presencialidad. Claro. Y bueno, va a haber que acatarlo porque no queda otra opción, pero la verdad que ellos tuvieron un año difícil el año pasado y este año empezaron súper contentos todos los nenes. Claro. Y bueno, nada, se va a cortar todo de vuelta. También se comentaba que no respetaban en muchas escuelas los protocolos, los protocolos burbujas. No, no, eso no es verdad. Los nenes acá salen todos con barbijos, no se intercambian barbijos, nada. O sea, se ve en la entrada cómo entran los nenes y cómo salen también. Así que no, para mí es mentira. Para vos tendría que seguir las clases presenciales y virtuales. Sí, a mí sí me gustaría, pero bueno, hay que esperar ahora. Y esto implica también un cambio en tu día a día, ¿no? Sí, yo por suerte no trabajo a la mañana, pero bueno, hay papás que sí trabajan y se tienen que quedar en la casa con los nenes y tenés que buscar a una persona que los cuide o alguien. O sea, es lo mismo. Terminan directamente con los presenciales. Y para mí es un tema, me costó un montón que la arena se adapte, ahora me cuesta de nuevo que corten todo de cero y arrancar de vuelta con el periodo de adaptación, más que nada los nenes de jardín. Y el tema escuela, que para mí, en mi caso, mi hija tiene internet y tiene un lugar donde poder estudiar. Pero hay nenes que no los tienen y no piensan, creo, en eso. No piensan en el tema de que hay chicos que no siquiera tienen un techo del vamos. Y bueno, que es todo un tema. Para el tema de cortar de vuelta todo, para mí va a ser un problema. En tu día a día ya es nuevamente cambiar todo, ¿no? La rutina. Exactamente. Yo estoy cursando también en la facultad, entonces ahora se me complica todo. Con la nena en casa, hacerla cursar virtualmente y todo es un tema. La verdad es complicado.